Hacia las 10 de la mañana inició la sesión especial de la Comisión Segunda del Senado de la cual hacen parte los congresistas norte-santandereanos Carlos Semiro Barriga y Juan Fernando Cristo donde se presentó a las autoridades departamentales, municipales y gremios económicos el nuevo proyecto de ley de fronteras. Lo que busca fundamentalmente el propósito de la ley y las ventajas que traería para la ciudad y para el departamento es constituir un régimen económico especial para la frontera que incluya exención de impuestos de renta, exención de IVA, exención de aranceles para aquellos inversionistas que tomen la decisión de venir a montar sus plantas a generar empleo formal aquí en las zonas de frontera. Con la aplicación de esta ley se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de frontera, la reducción de las brechas socioeconómicas existentes entre ellos y el resto de naciones y su integración con el país y con las naciones vecinas. Que cada uno de los ministerios que existen dentro de ese presupuesto nacional establezcan una partida que está en el 14% para asignársela a los departamentos de frontera. Que tengan unos beneficios las empresas nuevas que se instalen en estos municipios de frontera por un término hasta de cinco años. Que podamos en un artículo también nacionalizar los vehículos de matrícula extranjera que circulan dentro de nuestras áreas y que lo puedan hacer inclusive voluntariamente. Pero que este monto, este recaudo por la nacionalización se invierta en el mejoramiento de la malla vial de los municipios fronterizos. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, resaltó el compromiso del Gobierno Nacional para dar trámite a esta ley, pero señaló que aún esperan más apoyo del Ministerio de Hacienda. Yo creo que si logramos el apoyo, ya lo tenemos de la canciller, del ministro de Comercio, pero sobre todo del Ministerio de Hacienda, que muchas veces es reacio a aceptar esta clase de circunstancias especiales de la frontera, vamos a lograr despejar el futuro económico de la ciudad. Lo que no podemos seguir en Cúcuta es sometidos al vaivén de las circunstancias económicas de Venezuela. Esta ley, que será socializada en los próximos días en Río Bacha, Ipeales y Arauca, espera tener el primer debate en el Senado antes del 20 de julio de 2014.